Buenos días amigos míos, tengan muy buenos días este 3 de agosto, esta tarde aquí caluroso. Ahora me encuentro aquí en la calle Montes, estoy observando aquí la calle Montes, la frente a ese que estamos viendo ahí. Estamos aquí viendo las calles que atraviesan por aquí, Cade sin Fuego, Calle Aponte, Patería, Suárez, y aquí estamos viendo el antiguo Hotel Isla de Cuba, el primer lugar de barata completo. Y más para acá, el Hotel Nueva Isla, Montes Suárez, allá, al lado de, allá se ven aquella esquina, al lado de la tienda esa de Isla de Cuba que era barata, la tienda Isla de Cuba. Desbaratado completo los hoteles estos, hoteles de hace años, la itaura piensa levantarlo de nuevo ahora. Pero esos hoteles llevan años y años así destruidos, abandonados. Ahí en el hotel La Nueva Isla, hace años otra vez me acuerdo que hubo un desalojo. Sacaron a varias familias ahí que estaban viviendo ahí, gente enfermo de SIDA y lo desalojaron. El hotel también estuvo en tiempo como albergue de unos trabajadores y eso. Y ahí vemos la tienda Isla de Cuba. Esta la mantienen ahí más o menos figuras. Es una tienda. Y aquí estamos viendo el frente del monte. La calle del monte. Aquí estoy esperando el agua hoy. Tengo que ir hasta el respaldo Martín Pérez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!